Hola mis queridos amigos en esta ocasión vamos a hacer un nuevo vídeo dedicado hacia ustedes mis queridos amigos con pura comida harina nutricionista artesanal súper bueno lo que es vamos a hacer en esta ocasión el polvo de habas mezclado con la machica súper bueno aquí está lo que es la cebada tenemos cebada aquí en pepa la tenemos la vamos a hacer de tostar como como es de preparar y lo vamos a en este momento a colocar lo que es las habas primeramente las habas vamos a esperar que se haga un poco de tostaje lo que son las habas y después le echamos lo que es la cebada es súper bueno un alimento que ustedes no se imaginan vean súper bueno para el cerebro tiene bastante hierro para las personas que son anémicas es súper bueno hacer estos polvos preparados así también se hacen combinados como voy a hacer ahora con la machica la cebada voy a hacer para entre vueltas después hacer el polvo de habas con la machica lo hay ahí mezclado tiene que ir mezclado ahorita estamos mezclando para que se haga de tostar en esta ocasión vamos a hacer con cáscara con cáscara ya no pelada sino con cáscara hagan mis queridos amigos aprendan a comer comidas comidas así naturales para por lo menos durar un poquito más digo yo 3 años que digan y 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 En este instante lo que es la cebada, vean, ahí la revolvemos, es súper bueno para el cerebro. Nutricionalmente bien alimentado del cerebro a base de mágica con cebada con habitas. Pero bueno, miren, aquí estoy. Ya estamos en las últimas ya. Esto también no debemos dejar que se nos queme porque si no... ¡Vaya, vea! ¡Vaya, vea! Así que amigos, no se olviden de suscribirse a mi canal Margaret y Family. Apóyenos, apóyenos mis amigos para que más gente consuma lo que es artesanalmente. Consuma productos de buena calidad. Para que las personas que miran los videos, para que puedan aprender a preparar lo que es los ricos polvos de habas, de alberca, de todo lo que hemos hecho en nuestros videos. Es tan pronto? Un poquito mal. Bueno, como ven, así va quedando ya en estadito para empezar a sacar y moler despuesito. Esperar que se enfríe un poquito para empezar lo que es a moler. Tiene que quedar así, miren. Si ven como está, como reventándose. Ahí está ya listita para la machica. Tampoco muy quemada. Es feo la machica. Amargo sale en las coladas, pues eso tiene que ser en estadito. Ya está, amor. Yo sí ya creo que ya está, a ver. Ya está, a ver. Tenga la cámara este, amor. Ya. A ver. A ver, saque, saque. Este está en estadito, está, miren. Vean, ya está. Ya está quemando. Ahí. Cuidado, le riegue, amor. Cuidado, le riegue. Me quemo, me quemo, me quemo. Cuidado, te quemes, amor. Bájale, bájale. Cuidado, tú ahí se revienta. Cuidado, te quemes. Salgan de ahí, muchachos. Salgan de ahí. Rápido, que se me está quemando. Se está quemando, se está quemando. Ay, me quemo. Ya, ya, ya. Eso, qué bestia. Eso es vida del campo. Hasta para que avancen a pegarse unos dos buenos en la noche. Bien alimentados. Ahí está, vean. Qué rico. Rico. Mientras se nos enfría lo que es la cebadita que está por acá, vamos a hacer unos maduritos para ver si comemos también. A mí me encanta el maduro. Es rico. Vean, ya está. Ahí nomás. Qué rico. En un momentito se ha estado ya asándose los maduros porque está fuerte, fuerte la calor. Está de lo que recién acabamos de sacar, lo que es la cebada con las avitas que tostamos. Bueno, amigos, así está quedando el rico polvo de habas con cebada. Más chica. Qué rico, si ven. Aquí está mi querido esposo como siempre. Ya nos agarró la noche ya. Y hasta la lluvia y todo como han de escuchar lo que está lloviendo. Ya nos agarró la lluvia, la noche. Apoyen nuestro esfuerzo, mis queridos amigos. Apóyenos. Apóyenos nuestro esfuerzo. Ahí está mi querido esposo como ven, sacándose la bata, la bata y madre. Veanle. Está duro, duro. Ya está poquito nomás. Ya mismo terminamos, vean. Está hasta sin zapatos ahí. Ahí le da, ahí le da. Durísimo. Nos agarró la noche. Nos agarró la noche. Una hora de quimilato. Miren, así está. Vean. La rica y deliciosa máchica de habas con cebada. ¿Qué les parece, amigos? Súper alimento. Demasiado fuerte, demasiado fuerte el alimento para nuestro cerebro. Bueno, amigos. Así es como nos quedó la rica máchica con habas, mis queridos amigos. Miren. Qué sabroso. Está bien. Vean. Tiene sabor purito, purito lo que es a máchica aquí con habas. Eso es buenísimo para el cerebro, mis queridos amigos. Acostumbren a tomar eso. O si es que desean, hagan el pedido, mis queridos amigos. Yo estoy lista para complacerles y hacerles el, el de, para enviarles. Nos pueden dar el número de teléfono y nosotros estamos dispuestos a enviarles, hecho por nuestras manos, lo que es purito el, la, 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 la máchica o como ustedes deseen, el cauca, el morocho, lo que ustedes deseen. Estamos listos para apoyarles a ustedes, mis queridos amigos. No se olviden de suscribirse, tocar la campanita, notificaciones y nos vemos en un próximo video. Chao, mis queridos amigos. Muchísimas bendiciones, mis queridos amigos. Apoyen, apoyen, apoyen a estos, eh, pero a estas personas. Al esfuerzo que todo, que nosotros hacemos, mis queridos amigos. Chao. 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 Gracias.